Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con el rango 4 número 20 como ustedes saben bueno vamos a filtrarlo aquí tenemos 18 rangos 4 sin embargo como ustedes ya saben tenemos un rango 5 que es Hércules y bueno no hicimos video del rango 4 número 18 bueno perdón 19 porque los subimos mientras estábamos haciendo directo pero les hago mención de que el rango 4 fue Spiderman mejora de Stark esto lo hicimos más que nada porque el Spiderman mejora de Stark es muy pero muy bueno para los campos de batalla que bueno en sí nosotros no estamos tan enfocados al 100% en ese modo de juego sin embargo no quiere decir que no lo vayamos a jugar y juguemos en un modo alto competitivo no porque por lo general siempre quedamos de los primeros puestos obviamente no top 3 ni top 10 ni nada pero si dentro del top 100 la gran mayoría de las veces entonces Spiderman Stark es un luchador que sinceramente me va a servir bastante entonces entonces un redoble por favor amigos pero quien va a ser el número 20 muchos de ustedes ya le habían atinado quien iba a ser el rango 4 número 20 sin embargo ahora mismo estoy dudando ok entre las opciones que yo tengo para subir a rango 4 está cork es uno de ellos ya lo tenemos por 200 el otro que también queremos subir a rango 4 porque es muy pero muy útil es Warlock sobre todo porque Warlock va a servir mucho para la última semana por esa protección de su armadura que no permite que sus golpes sean críticos o sea los golpes que recibe entonces sería muy buena adición a mi a mi equipo de rangos 4 otro luchador que me gustaría subir a rango 4 obviamente Arcángel y uno también que hace unos hace un poco tiempo lo subimos a rango 3 y vean que singularidad ya lo tenemos 160 permítanme se los enseño que no se vio porque Pepe no sabe checarlo no bueno 160 podría dejarlo por 200 yo y ahorita entonces tenemos esas por así decirlo cuatro opciones que por el momento todavía no estoy 100% seguro si subirlos o no pero vamos a descartar dos chavos y de esos dos que vamos a descartar tal vez no pensaban en que los iba a descartar tan rápido pero Arcángel y Warlock quedan descartados y estoy entre Cork y Kingpin que ojo si subo a uno al otro también lo voy a subir nada más necesito hacer prácticamente las incursiones sector 9 y listo lo consigo pero pues si estoy en ese todavía lo estoy pensando amigos Kingpin obviamente me serviría incluso para este último día aunque ya va a terminar este meta que hago amigos que hago creo que voy a seguir lo que me dice mi corazón amigos y lo que me dice mi corazón es que si así es Cork vámonos a rango 4 te lo mereces ya tenía rato que queríamos subirlo es uno de los mejores defensores en los campos de batallas a partir de siempre a toda la gente se le dificulta incluido a mí se me dificulta pelear contra él hay muy pocos counters que se puedan llegar a bajar a Cork en poco tiempo y te limita el luchador que tú puedes utilizar sobre todo por los golpes energéticos que tienes que darle para que no recibas daño de las espinas entonces es un problema pelear contra Cork claro que sí entonces yo creo que rango 4 sobre todo porque ya lo tenemos por 200 me va a servir bastante me va a ayudar demasiado sobre todo para subir de categoría no bueno o sea subir que se me haga más fácil subir entonces si yo creo que hice buena decisión espero no haberme equivocado ay 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 rango 4 amigos rango 4 quien diría que subiría el pleno 2023 a Cork a rango 4 sobre otros luchadores que posiblemente lo valgan más no posiblemente posiblemente todos no sabemos realmente si valen más o menos no pero es más que nada es depende de de qué es lo que necesites en el momento y pues sí en este momento yo creo que Cork va a ser muy bueno para la última semana sobre todo de backgrounds posiblemente me lo baneen mucho aunque mucha gente lo tiene de hecho en rango 4 sobre todo la gente que va por el top como por ejemplo veroman que es uno de ellos que lo que lo utiliza en rango 4 o sea ya lo subió a rango 4 también por lo que vi entonces sí va vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal defiende este Cork porque obviamente lo subo más más para defensa que atacante porque pues de atacante no me va a servir de mucho sinceramente hablando entonces sí ese es el nuevo rango 4 número 20 amigos el número 20 quién no diría que íbamos a subir al número 20 que el número 20 iba a ser Cork amigos es un el número 20 es un bonito número amigos vean nada más 19 rangos 4 acá y un rango 5 entonces tenemos ya 20 luchadores ya dos tercios de un deck está lleno de puro luchadores rango 4 que en lo personal creo que he sabido subir muy bien he subido a Cork de tanto de prestigio como como también atacantes y defensores entonces creo que tengo un roster muy amplio y muy útil sobre todo para bastantes metas próximamente se va a subir a Kingpin lo más seguro aunque todavía estoy pensando muy bien si sí voy a subir a Kingpin o no porque otro también que me gustaría subir obviamente sería Warlock Kitty Pryde Nimrod Arcángel veamos que a quién más tengo aquí que me gustaría rango 4 que sería crucial la verdad me ayudaría bastante bueno de aquí creo que ya no a lo mucho y bueno Infamous Iron Man que ya viene pronto voy a guardar sí o sí un rango 4 para él para incrementar ese prestigio Omega Red me encantaría también rango 4 en rango 5 el soy que lo subió uff vean nada más mi compañero el soy subió a a Omega Red a rango 5 y es una brutalidad amigos termina sus peleas en segundos pero en segundos imagínense qué tan brutal es Omega Red en rango 5 así es que loco no que él es el uno de los mejores usuarios de Omega Red hoy en día y le dieron Gema Mutante para subir a su luchador pues favorito por así decirlo a rango 5 no bueno pues háganme saber en los comentarios chavos se esperaban ese rank up que bueno ya lo venía yo diciendo desde hace tiempo solamente que se misiones de Karina pero pues bueno lo veían venir o no déjenlo en los comentarios los voy a estar leyendo y pues ya saben que si les gustó este vídeo pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y bueno nos estaremos viendo en un siguiente vídeo amigos cuídense mucho bye